¿Sigue existiendo hoy el profetismo en plena modernidad? Bienvenidos queridos amigos a su sección semanal Cápsulas de Vida. En esta ocasión hablaremos del profetismo. ¿Qué significa la palabra profeta? ¿Quién los elige? ¿Quién los envía? Y si hoy siguen existiendo en nuestro diario vivir. Vamos a hacer referencia a las escrituras al profeta Isaías en el capítulo 6 donde Isaías recibe su vocación profética. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado y sus faldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían el rostro, con otro par se cubrían los pies y con otro par volaban. Y gritaban el uno al otro, ¡Santo, santo, santo! ¡Ya ve de los ejércitos! Se movieron tres postes de piedra a la entrada a la voz de los que clamaban. Y el templo se llenó de humo y yo exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, pues yo soy un hombre de labios impuros entre un pueblo de labios impuros. Que el rey de los ejércitos, el Señor, ha dejado que mis ojos le vean. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que había tomado con unas tenazas del altar. Me tocó los labios y me dijo, ¡He aquí que esto ha tocado a tus labios! Se ha retirado tu culpa y tu pecado se ha expiado. Y escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo dije, ¡Aquí estoy! ¡Mándame! La palabra profeta viene de un término griego que significa portavoz, el que habla en nombre de, o el que anuncia algo de. Y su misión es esa, anunciar y denunciar. Ojo con esto, es importante hermanos y hermanas que tengamos pendiente que la misión de un profeta no es solamente dar anuncios de buena noticia, sino también que está para denunciar las injusticias, las opresiones y las maldades que sufre el pueblo. También existen muchos falsos profetas que desvirtúan el mensaje de la salvación con su falso testimonio o con su falsa forma de actuar. Esto de inmediato le quita credibilidad al mensaje. Pero desde la antigüedad Dios se sirvió de hombres y de mujeres en las escrituras está el testimonio para anunciar la buena nueva de salvación de Cristo que tenía que venir hasta nosotros. Los expertos enseñan que el último profeta del Antiguo Testamento y a la vez el primer profeta del Nuevo Testamento es Juan el Bautista, el precursor y primo del Señor, quien preparó el camino con sus enseñanzas, con su predicación y con su bautismo de conversión. Ahora bien, el credo de la iglesia nos enseña que el Espíritu Santo fue siempre y desde siempre y para siempre la voz de los profetas. Nosotros lo decimos y que Él habló por los profetas. El Espíritu Santo sigue suscitando hoy en pleno siglo XXI en la iglesia y en el mundo hombres y mujeres capaces de anunciar y denunciar en nombre del pueblo, al pueblo y en nombre de Dios. No simplemente nuestros pastores, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, sino que todos los bautizados tenemos por las aguas bautismales y por la unción del Santo Crisma la dimensión profética de Cristo. Cuando nos crisman nos hacen sacerdotes como Cristo, profetas como Cristo y reyes como Cristo. Todos los bautizados, los miembros de la iglesia que ensamblamos el gran edificio espiritual somos profetas y tenemos la misión de anunciar el Evangelio, pero también de denunciar las injusticias y la maldad que sufren nuestro pueblo. Pregúntate en este acontecimiento, pregúntate en este momento, ¿cómo está mi vocación de profeta? ¿Necesito yo que se me purifiquen los labios como el profeta Isaías? ¿Necesito saber como el profeta Samuel que aquello sea un muchacho, a mí el Señor me ha llamado y me ha mandado? ¿Debo ser profeta desde mis realidades, donde vivo, con quienes comparto desde mi empleo, con mi familia? Es el profetismo más difícil con la familia. También anunciar al Señor entre los que nos conocen es una tarea difícil y ardua, pero desde allí también nuestra vocación de profetas por el bautismo sigue latente y sigue viva. Nosotros debemos siempre renovar nuestra misión y nuestra vocación, a la que el Señor nos llama, a la que nos convoca y a la que nos envía. Como los apóstoles que fue sin miedo hasta dar la vida, así debe ser nuestra misión profética, hasta dar la vida. Vuelve a surgir la pregunta entonces, ¿existen hoy? ¿Y la misión profética está viva hoy, no solo en la iglesia, sino en la sociedad y en el mundo? La respuesta siempre será así. Mientras exista la iglesia, mientras estemos los bautizados, mientras exista la iglesia, mientras estemos los bautizados, la misión profética jamás desaparecerá, hasta que el Señor venga y nos haga a todos, miembros de la iglesia celestial. Que el Señor conceda siempre a la sociedad, hombres y mujeres, que sin miedo, como Monseñor Romero, que dio su vida por la defensa de su pueblo, y como muchos otros hombres y mujeres en la historia, Él conceda a toda la sociedad y al mundo el profetismo vivo que nace de su corazón y que nace de la pila bautismal, cuando nos consagra sacerdote, profeta y reyes. Un abrazo de vida a todos ustedes, a todos ustedes. Bendiciones y compartan este mensaje, puesto que compartir es evangelizar. Cuando te pregunten dónde están los profetas, responde con alegría, yo soy profeta, yo soy profetiza, porque yo soy bautizado. Bendiciones. Bendiciones.